actualmente habría unos 50 ejemplares de la ballena franco austral en las costas chilenas, algunos han tenido ya la suerte de poder verlas se trata de avistamientos que han sorprendido en el litoral central, mientras Cerna Pesca llama a tomar distancia de ellas y así protegerlas, porque se encuentran en peligro de extinción Fui medio incrédulo, no pensé que era una ballena y cuando llegué a la playa tampoco la habían divisado, me habían dicho que había tomado como rumbo norte y finalmente la encontramos bien en la orilla, en el sector de Piedra Negra Tomó su dron y gracias a él ahora podemos ver estas impresionantes imágenes, una ballena franca austral estaba saludando en la costa de la playa Las Cruces en el litoral central No se había visto hace mucho tiempo, verlas un poco de la orilla, uno ve los bultos solamente, la suerte mía y como me dedico al tema de los drones es que tengo la posibilidad de poder acercarme y poder verlas desde arriba buscarlas desde arriba porque pasaba mucho tiempo en que estaba mucho rato sumergida Un minuto que logramos mirar asomó la cola y fue una experiencia guau, asombrosa nunca habíamos visto una ballena austral, creo que era la especie tan cerca de la bahía La cercanía a la playa sorprendió a Jesús y a sus amigos impresionado por el tamaño de esta ballena así también lo hizo otro ejemplar esta vez en Valparaíso Una amiguita ballena acá cerquita de nosotros Buena, que bonita, grande Sorprende su tamaño y su belleza pero quizás en unos años más estos espectáculos no los tengamos más y serán parte de archivo porque este tipo de ballenas está en la lista de animales en peligro de extinción En los siglos XVII, XVIII, XIX se hizo demasiada cacería de cetáceos en las costas chilenas y finalmente en la época moderna finalizamos cazándolas nosotros mismos hasta casi la década de los 70, 80 Por años se luchó contra su caza pero pese a su protección nunca se ha logrado recuperar Se cree que en la costa del Pacífico Sur Oriental solo 40 y entre 50 ejemplares adultos son los que sobreviven De ahí la preocupación por su cercanía a lugares poblados y ojo, porque si no lo sabía existe un reglamento de avistamiento Dice que específicamente para la ballena franca austral no se puede acercar a ningún metraje a ninguna distancia vía marítima solamente cualquier avistamiento fotografía o lo que sea hay que hacerlo desde plataformas en tierra Desde Cerna Pesca señalan que entre los meses de agosto y diciembre los avistamientos de ballenas francas australes suelen ser más frecuentes a lo largo del país Muchas veces en esta temporada empiezan a tener crías entonces se ponen más nerviosas las crías se pueden acercar más a la tierra y perder la orientación Por eso el llamado sigue siendo a tomar distancia de ellas y a observarlas quizás como lo hizo Jesús gracias a su dron Así estos ejemplares podrán seguir su ruta tranquilamente por las costas chilenas